A través del Centro de Medio de las Américas, funcionarios del Departamento de Estado enunciaron acciones e inversiones para investigar y perseguir crímenes y malversación de fondos en América Latina y el Caribe. En México, por ejemplo, el gobierno estadounidense ayuda a fiscales especializados en crimen financiero. Nuestros esfuerzos en Honduras fortalecen los lazos entre la policía y la comunidad. Y en Guatemala invertimos más de dos millones de dólares para ayudar a la gestión de casos complejos. También aseguraron que seguirán aplicando sanciones a autoridades y sus familiares. Hemos impuesto restricciones oficiales en el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, como el actual presidente del supuesto tribunal, Michael Moreno y su mujer. Durante la conferencia, una vez más, la corrupción fue señalada como la causante del atraso social y la migración irregular. En toda Latinoamérica y el Caribe, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad al habilitar entornos donde puede prosperar el delito. En la conferencia también se aplaudió a los ganadores del Premio Internacional a Activistas Anticorrupción para 12 personas en el mundo, entre ellas dos de Ecuador y Guatemala, por su lucha por la transparencia. Además, la recuperación y devolución de más de 100 millones de activos públicos robados en el mundo en los dos últimos años. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.